Hola amigos, hoy voy a diagnosticar un 2009 Ford E350 con el motor 5.4, el problema que está pasando es que está muy alto el RPM, el speak, las revoluciones por minuto, y también tiene un problemita que cuando va corriendo se apaga, algunas veces se apaga, otras veces el RPM está up and down, up and down, si están viendo este, es el Trot Body, es electrónico, ok, entonces vamos a ver que es lo que está pasando, ok, vamos a ver que pasa, porque se está acelerando, y entonces ahorita miramos, vamos a hacer un diagnóstico para ver que es el problema, vamos a ver que es el problema, vamos a poner el motor, y si el RPM pues está bien alto, debería estar a 600, y no se mantiene estable, a 700, y así está variable, ok, el motor este, como les digo, tiembla, entonces este, voy a, a chequear a ver que es lo que está pasando, y procedemos al diagnóstico, este va a ser el diagnóstico y la reparación, como pueden ver, no hay chequear a ver que es el diagnóstico y la reparación, no hay, ok, vamos a chequear los códigos, ok, no hay código, ok, como no hay código, entonces vamos a seleccionar, parámetro, eso, eso no importa si, 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 te chequeen el aire prendido o no, ok, se da el disposición de, de, acelerador, ok, vamos a ver el pedal, el pedal, vamos a ver, responde bien el pedal, ok, ok, vamos a hacerlo con la inición abierta, mejor, ahí, este va, está en gráfica, ok, vamos a ver este, voy a escuchar el acelerador, bueno, este trabaja con este, ok, estoy escuchando el acelerador, ok, ok, estoy trabajando perfectamente bien, ok, el pedal del acelerador, viene siendo este, para mi el problema va a ser la, va a ser este, el trollobody, puede estar sucio, es común esto que se ensucia, y cuando se ensucia, pues, lo que conviene, es mejor reemplazarlo, porque, estas son trucas que, andan, este, trabajando duro, so, este, ahí vamos, voy a puchar el acelerador, y si oye como hace ruido ya, ves, como hace ruido, el motor, el acelerador, no, viene siendo el motorcito de este, del aero, y pie, entonces, en este caso, pues, no veo código, no tenemos problema con el pedal del acelerador, no tenemos problema, verdad, y ahí va a ser pareja, esa es la falla que dice el cliente que tiene, acelerar el acelerador, no hay problema, tenemos 15%, donde debe estar de 0 a 100%, ok, de 0 a 100%, ok, 0.4, 0.5 voltios, ok, el pedal del acelerador, ok, bueno, este, no hay nada más que hacer, aquí voy a quitar una vez, ya el, el truck body, y a lo que voy, so, a lo que voy, eh, aquí ya tengo el nuevo, yo sé que este es muy común, que se daña, este le voy a poner el nuevo, ok, se lo voy a poner original, que es original de la Ford, y a lo que voy, y a lo que voy, en un momento, y ahorita lo cambiamos, ok, aquí está el, el viejo, cabal como les dije, estaba bien sucio, ok, pero yo no lo voy a estar limpiando, nada, pierdo más tiempo, en estarlo limpiando, ok, aquí ya está puesto el nuevo, verdad, está puesto el nuevo, ok, so, es, ahí está el nuevecito puesto, vamos a prenderlo, hasta los parámetros, vamos a ver mejor, pero, qué pasa que no hay que calibrarlo o sea hay que hay que calibrarlo porque si no va a dar problema que esto la vamos a cerro en língu problema de mi falla no hay de excelente que está trabajando está trabajando excelente no hay problema de mi falla lo que vamos a hacer es lo que le llama ruelín vamos a buscar el ford que está el ford inición abierta está abierta la inición ok ahí está el bien nombre que quiere hacer quiero hacerlo automático o manual lógico automático ya no voy a estar matando ahí lo está haciendo ok reseccion ok esta la información el vehículo a 2009 ahí está ford es 450 350 anyway eso continúa que ahí lo está haciendo ya ahí está haciendo lo que le llama ruelín todo buen éxito le ponemos que si posición delineación en off ok ya está lo prendemos eso y 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 Aquí me fui porque mi canal tiene estas acciones Aquí me fui el de electrónico Ok amigos Si les gustó mi video denle like Suscríbanse y procedemos subiendo más videos Si yo lo permite 2009 Ford es 450, 350, 16, 5.4 Problema con el Trader Body Se andaba apagando, se andaba acelerando El RPM High El RPM is low So, it's shutting down And driving the truck So, anyway So, aquí termina mi diagnóstico So, yo voy a lo que voy Si les gustó mi video Suscríbanse y procedemos subiendo más videos Gracias